¡Mario que se viene de la novena! ¡Míralo! Dice que te vas, dice que te vas, va a la novena Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas, va a la novena La isla de la novena, tiene un secreto consigo Es la oñiga en el mundo, que habla con el silencio Dice que te vas, dice que te vas, va a la novena Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas, va a la novena Dice que te vas, dice que te vas, va a la novena Dice que te vas, dice que te vas, va a la novena Dice que te vas, dice que te vas, va a la novena de la Santiago y de los padres en el cual va a llegar rey por su nombre y de capitana dice que te vas dice que te vas para la moneda dice que te vas dice que te vas pero no me llevas pero no me llevas pero no me llevas pero no me llevas dice que te vas dice que te vas para la moneda eso aplausos aplausos